... Como cada miércoles, el Golden Club ha ofrecido una nueva sesión de microteatro. Esta cita semanal con el teatro reúne aficionados a este arte... ...que en diez minutos ofrece una obra corta y concisa... ...de diversa temática, según la compañía que representa cada microfunción. En esta ocasión, Marisol Membrillo, Carlos Castro y Juan Carlos Villanueva... ...han sido los encargados de teatralizar las tres situaciones... ...que ayer se representaron ante el público... ...y que sorprendieron al mismo por la manera de abarcar... ...temas de actualidad hechos teatro. Pues vamos a ver tres escenas de un autor catalán... ...a las que hemos sometido al tamiz de una dramaturgia... ...hemos cogido la idea de la crítica social a lo que nos rodea... ...al progreso, al amor, a la democracia... ...y hemos hecho una dramaturgia con las tres escenas... ...que es lo que vamos a ver esta noche. ...pues la hemos titulado La Sin Razón... ...por aquello de que es un poco ir en contracorriente... ...en cómo se conciben las tres escenas. Pues nada, participamos Marisol Membrillo... ...yo, Juan Carlos Castro... ...yo, Juan Carlos Villanueva, Marisol Membrillo, como he dicho... ...somos compañeros de la ciudad de Córdoba... ...que nos hemos reunido para sacar para adelante este microteatro. En principio estábamos buscando temas en clave de comedia... ...que tuvieran, ya que estamos haciendo microteatro... ...y nos lo permite el formato... ...que tuvieran cierta crítica social y política del momento. Entonces, de pronto apareció este autor... ...que tenía un montón de piezas cortas... ...estuvimos barajando la posibilidad de hacer algunas de las escenas tal cual... ...pero decidimos que no, que nos íbamos a quedar con la idea... ...y que íbamos a desarrollar nosotros nuestro propio texto. La selección de temas la han intentado hacer desde el punto de la comedia... ...desarrollando sus propios textos... ...y dando su toque de originalidad... ...a cada una de las tres microhistorias interpretadas. Pues la verdad es que sí, que se van adaptando al formato... ...en principio costado hemos sido una... ...creo que hemos sido una de las ciudades... ...que más tarde hemos llegado al microteatro... ...porque Madrid, por supuesto Barcelona... ...Sevilla, Málaga... ...ya llevan tiempo trabajando en este formato... ...y que hemos llegado un poco a este formato también... ...que no es nuevo quizá para nosotros, para los europeos quizá sí... ...pero que es muy utilizado desde hace ya muchísimo tiempo... ...en algún que otro país centro y sudamericano... ...como Argentina por ejemplo... ...donde sí que es de siempre, se ha hecho teatro en espacios muy inverosímiles... ...en el salón de una casa, en una cochera... ...y teatro de calidad, o sea que no tiene por qué ser teatro de no calidad... ...sí pero sí se ha hecho teatro en este formato... ...yo creo que sí, yo creo que sí... ...habrá gente que se sorprenda... ...habrá incluso gente que se pueda en un momento dado... ...llevar las manos a la cabeza... ...por el contenido y por la forma en un momento... ...en algún momento... ...un poco bruta ¿no?... ...de concebir y de entender... ...este tipo de textos dramáticos ¿no?... ...pero siempre desde el punto de vista... ...desde el punto de vista de la comedia... ...no... ...no creo que llegue la sangre al río en ese sentido... ...¿qué?... ...¿recuerdas... ...cuando la gente... ...vivía... ...juntos... ...y de... ...ah, sí, sí... ...los contratos de matrimonio indefinidos ¿no?... ...sí... ...seguro... ...seguro que la gente era tan feliz... ...sí... ...sí... ...la presión del tiempo... ...con la certeza de estar toda la vida con la misma persona... ...a su lado... ...ah... ...sí... ...y queriéndola desde el primer día... ...fixe a sus costumbres extrañas... ...no... ...esos chantajes emocionales... ...ay, si es que el mundo actual... ...no está hecho para nuestro amor... ...no, no, no... ...nuestro amor... ...hubiera durado para siempre... ...shhh... ...y mucho más... ...sí, sí, sí... ...y mucho, mucho... ...debo irme... ...no, no, no... ...un minuto y nuestro contrato... ...habéis finalizado... ...todavía, todavía... ...podríamos encontrar una solución... ...sí, sí, sí... ...no, no, no... ...no, no... ...no, no, no... ...no, no, no... Gracias.